Mi preciosa mujer Mujer, dueña de mi alma Eres perfecta, ensamblas en mi como un rompecabezas Mi querida mujer, has cambiado mi vida Llenaste mi ser de toda confianza, amor y ternura Conocí lo bello del amor A tu lado la experiencia más bonita Tú y yo unidos por amor No habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Descubriendo a nuestro alrededor Sueños, ilusiones, dulces fantasías Nuestro amor, un solo corazón Cuanto le agradezco a Dios porque eres mía No habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Dueña de mi alma, eres perfecta, ensamblas en mi como un rompecabezas Mi querida mujer, has cambiado mi vida Llenaste mi ser de toda confianza, amor y ternura Conocí lo bello del amor Conocí lo bello del amor A tu lado la experiencia más bonita Tú y yo unidos por amor No habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Descubriendo a nuestro alrededor Descubriendo a nuestro alrededor Y por eso, no habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Y por eso, no habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Y por eso, no habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Y por eso, no habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Y por eso, no habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Y por eso, no habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Y por eso, no habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Y por eso, no habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Y por eso, no habrá nadie que interrumpa nuestras vidas Y por eso, no habrá nadie que interrumpa nuestras vidas ¡Suscríbete al canal!